cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimientos también por sus enseñanzas sobre el manejo del idioma al profesor antonio josé arias betancourt 10 pasos que le pueden ayudar a convertir el éxito en realidad uno sus pensamientos forjan su destino hay que tener muchísimo cuidado en lo que uno piensa y es mejor darse mensajes de ánimo permanentemente y yo me he dado cuenta que esos mensajes de ánimo de positivismo esas visualizaciones positivas sonreír cuando usted está acostado lo hacen dormir más rápidamente y más tranquilo y más relajado entonces es importante hacerlo de la rienda suelta a su imaginación no permita que nada le estorbe dicen que creatividad es ver lo mismo que ven los otros y pensar algo diferente creatividad es ver lo mismo que ven los otros y pensar algo diferente tres marque metas claras y con valor concéntrese en ellas día a día uno tiene que sacar adelante sus metas y sus sueños pero definitivamente para sacar adelante las metas y los sueños hay que trabajar hay que trabajar y muchas veces el trabajo es intenso y es clave la persistencia porque es que las cosas no salen adelante únicamente porque no tiene el deseo de que salgan hay que trabajar y hay que sacarlas adelante el 95 por ciento del tiempo 90 por ciento del tiempo o el 70 o el 80 por ciento del tiempo yo trabajo en mi propio estudio en mi propia casa y eso podría llamarse como teletrabajo yo escribo leo produzco los libros vendo seminarios conferencias y no lo hago desde una oficina lo hago desde el estudio de mi casa y a mí el que me diga que escribir en un computador es más rico que ver partidos de fútbol en televisión o que ver un televisor que tiene opción de 100 canales el que me diga que es más rico escribir en un computador me está diciendo mentiras es muchísimo más rico ver televisión pero sabe cuál es el problema es que eso no produce resultados resultados el resultado de acuerdo con los proyectos entonces hay que tener una gran disciplina para trabajar en la propia casa sí porque yo no tengo jefe a mí nadie me vigila no me vigila ni mi esposa porque tampoco tengo ni mi novia porque no tengo novia a mí no me vigila nadie no tengo ni perro ni tengo gato nadie me vigila sin embargo yo tengo una gran disciplina para mi trabajo yo vivo mucho tiempo frente a mi computador escribiendo leyendo terminando libros haciendo cursos digitales haciendo muchas cosas no sacando adelante mis proyectos haciendo funcionar mis pequeñas empresas y me dedico a eso no entonces hay que tener disciplina si usted trabaja en su casa otra recomendación la número cuatro ahorre el 10 por ciento de lo que gane definitivamente tenga mucho cuidado con eso que se llaman las vacas gordas y las vacas flacas hay personas que en este mismo instante se ganan 8 10 12 14 millones de pesos 56 y se los gastan todos llega el último día del mes o llega el día 20 o el 22 o el 23 y ya no tienen nada porque todo se lo han gastado ellos manejan una política y un pensamiento que es volador hecho volador quemado volador hecho volador quemado pero definitivamente el ahorro es muy importante y hay que hacerlo hay que ahorrar el 10 por ciento mire los expertos le dicen a los empleados tenga un colchón de por lo menos seis meses en caso de que lo saquen del puesto de trabajo ahorre porque se calcula que una persona se demora dos tres cuatro meses encontrando un nuevo trabajo si es que lo reciben y dependiendo de la edad porque en este país una persona después de los 45 años ya es un viejo para las empresas y no lo reciben no le reciben ni la hoja de vida que vergüenza no aprovechar la experiencia el conocimiento incluso las energías de las personas de edad yo se lo digo por experiencia por ahí pasé una hoja de vida a una empresa o a alguien y le dije y usted que sabe hacer y entonces le dije yo tengo unas condiciones espectaculares por ejemplo yo entiendo lo que lo que leo y me entienden lo que escribo y eso ya es una ventaja espectacular para cualquier empresa porque por ejemplo las personas no leen y por ahí aparece un estudio escalofriante los estudiantes universitarios los pocos que leen el 60 por ciento de los que leen no entienden lo que leyeron entonces una persona que tiene el hábito de la lectura y que entiende lo que lee sería útil en cualquier empresa porque las empresas no leen no leen mire se lo digo por experiencia un día mandé yo una cotización de mi seminario así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto para una empresa que lo pidió es absolutamente obvio que la cotización va el precio y me llamó como cuatro veces una persona de esa empresa a decirme si ya entendemos en qué consiste el seminario cuántas personas asisten cuánto dura pero cuánto vale y yo le dije no es que el precio está en la cotización y dijo ah bueno y después me volvió a llamar sí que ya sabemos lo del seminario pero que cuánto vale una persona que lee por encima un documento y no encuentra ni siquiera un precio imagínense el peligro que significa para una empresa sin embargo una persona después de 40 años en este país ya es un viejo que no sirve para nada cuando una persona de 50 o de 60 como yo que tengo 62 tenemos una energía espectacular yo a veces trabajo 16 horas al día y no tengo problema alguno y no me canso no tengo problema pero vean que eso es lo que ocurre tenga siempre presente que las ideas nada valen sin la acción evite pensamientos derrotistas estos son pasos que le pueden ayudar a convertir el éxito en realidad evite pensamientos derrotistas piense únicamente en todas las razones por las que sí podrá lograr el éxito y trabajar no es que además trabajar es tan rico porque a mí no me gusta ese disco que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo si han oído esa bestialidad a mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo el trabajo se lo dejo solo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo y hay gente que hasta baila ese disco un día le pregunté a unas monjas en un seminario mío oye hermana es verdad que el trabajo lo hizo Dios como castigo y me contestaron el trabajo es una bendición de Dios y como me dijo un día una niña en el Hotel Cosmos es que como yo aprendo tanto en mis seminarios una niña me dijo en el Hotel Cosmos 100 yo le doy gracias a Dios que madrugo a trabajar y no a buscar trabajo pero uno de los graves problemas del ser humano es la falta de agradecimiento nosotros somos muy desagradecidos uno debería agradecer que uno tiene una cama que tiene unas cobijas que comió antes de acostarse que tiene un radio y que está escuchando este programa que lo acompaña que lo acompaña y que hace una cosa fundamental en la radio que le enseña la radio colombiana debe entender que tiene que informar que tiene que acompañar pero que sería una radio muchísimo más completa si enseña pero uno escucha programas de cuatro horas en las horas de la mañana en diferentes emisoras y la pregunta al final es yo que aprendí y no he aprendido nada lo único que llega es un torrente de noticias negativas de sangre de paros enfrentamientos carros incendiados accidentes se cayó un avión tres personas que iban en una volqueta en una provincia de la China se murieron cuando se volvió la volqueta como si eso le importara a alguna persona en Colombia entonces la radio tiene que enseñar yo eso se lo he dicho a muchas personas de la radio les he dicho la radio necesita enseñar más y yo estoy dispuesto a enseñarles así se lo he dicho ahora qué es lo que yo hago con esta columna enseñar qué es lo que hace el profesor Antonio José Arias Betancourt enseñar qué es lo que hace el maestro Leymartin con muchas de sus reflexiones enseñar en este programa nosotros enseñamos no solamente informamos por favor ojalá que los medios masivos de comunicación entiendan un día que no pueden ignorar las cosas negativas que ocurren pero que le tienen que abrir espacio a las buenas y que tienen que acompañar distraer informar pero también tienen que enseñar agregarle valor a los oyentes esa es mi misión y a eso me dedico yo no sé qué tal lo haré pero por lo menos mi intención sagrada es enseñar como se lo dije a Miguel Ángel Cornejo que me dijo yo tengo la adicción al conocimiento le dije yo tengo la adicción es a enseñar y también obviamente aprender bueno esas son las reflexiones y a propósito hablar en público solo hable de lo que sepa y esté preparado voy a dictar una conferencia sin costo en Bogotá y también la estamos haciendo para universidades en todo el país porque yo quiero ilustrar a los estudiantes con este tema pero la que es sin costo es en Bogotá o sin costo en las universidades del país entonces quien desee participar en esta conferencia me escribe conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp tres veintidós dos dieciocho siete cinco seis siete ya he estado en varias universidades la universidad del sinú la universidad de Medellín la universidad de Manizales enseñándole a los alumnos el tema de hablar en público la universidad unia gustiniana estoy recorriendo universidades esparciendo conocimiento si está interesado me llama y me cuenta bueno eso era todo por el día de hoy maestro ley martín un agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá en Colombia y en el mundo agradecimiento porque nos escuchan desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa